Mar, que suena y me atrae, vos, que como la mirra, das algo entre un punto de partida y otro de retorno, el pliegue de la luna, en tu inesperado hueco que imanta con calor, mientras hacemos nuestra canción sobre la barca y su contenido y su condición, de andar, de viaje, de agua, de tiempo, de lugar, de aire, de vaivén, deseo. Gracias por ver el video.